Himin nació y creció en Busan, Corea del Sur. Mostró un gran talento en el baile, asistió a la Escuela Superior de Artes de Busan y siempre fue el primero de su clase. El maestro notó el talento natural de Himin y lo animó a hacer una audición para una compañía de entretenimiento. Himin audicionó para Big Hit en Busan y pasó la primera audición. A la edad de 17 años, tomó la valiente decisión de mudarse a Seoul por su cuenta para convertirse en aprendiz. Himin tuvo el período de entrenamiento más corto del grupo y fue el último miembro agregado a la alineación de BTS. Como los otros miembros tenían más tiempo para practicar juntos, Himin sintió mucha presión para ponerse al día y demostrar que era digno del último lugar en el grupo. En un episodio de Yuki y Zon de Vlog, Himin reveló que practica hasta las 4 de la madrugada y se despierta a las 6 y 30 de la mañana para ir a la escuela. Jung, Suku una vez compartió que Himin es el miembro más dedicado. Himin les asegura a los espectadores que trabajar duro para lograr sus sueños no se siente difícil. A pesar de trabajar duro, Himin no está completamente seguro de poder debutar con BTS. En ese momento, llamó a su padre y le dijo que no se decepcionara demasiado si su hijo no podía debutar con BTS. Después de un año como aprendiz, Himin logró su sueño y debutó. A principios de este año, recibió un diploma honorario de la Escuela Superior de Artes de Busan. Cha recibió el certificado en la ceremonia en nombre del ídolo masculino, lo que es aún más conmovedor considerando que las llamadas telefónicas anteriores de Himin con su padre expresaron dudas sobre poder unirse a BTS. La perseverancia y la confianza en sí mismo de Himin continúan inspirando a Armin en sus propias vidas. Hoy, Armin celebró su éxito y agradeció a Himin por perseguir su sueño de convertirse en el miembro de BTS que conocen y aman. La palabra clave Himin Meet Seúl está siendo compartida por muchos ARMY en Twitter para celebrar este día. El 15 de mayo de 2012, Himin tomó la decisión correcta que cambió su vida para siempre y la nuestra. Dejó todo en Busan para perseguir su sueño de convertirse en ídolo. Gracias Himin por elegir este camino. Nuestro ídolo, nuestro artista, escribió un ARMY.